Vamos a ver tremenda celebración que le hiciera Jefferson Farfán a su hijo No en un parque con tolditos, con globitos, no, no En un yate y en Miami Al regreso, mis comentarios Jefferson Farfán celebró el cumpleaños de su hijo en Miami Adriano Farfán Club recibió esos 15 años a bordo de un yate El 10 de la calle se encargó de hacer este día especial para su engreído Quien estuvo acompañado de un grupo de amigos Junto a este reel que resume los buenos momentos de la celebración El futbolista le dedicó este mensaje a su hijo Feliz cumpleaños a mi amado hijo Deseo que ames la vida y nunca dejes de soñar Que la alegría y la felicidad te rodeen hoy y siempre Feliz cumpleaños hijo querido Farfán continuó en Miami junto a su hijo Compartió algunas imágenes de estos días de relajo Por su parte Melissa Club también felicitó al jovencito Celebró que este año la haya pasado acompañado de su progenitor Así respondió ante los cuestionamientos de sus seguidores Mi hijo Adriano ha pasado 14 cumpleaños conmigo y mi familia Lo más justo es que un año le toque pasar con su papá Y disfruten de su día, de su viaje y que lo hagan muy feliz Al parecer Ana Paula, con suerte, ya se animó a compartir con sus seguidores Algunos detalles de su dulce espera La bailarina compartió unas historias en sus redes sociales Donde su hija mayor muestra la ropita que han comprado para el nuevo integrante de la familia Según los colores de la ropita de bebé Ana Paula estaría esperando una mujercita Su pequeña mostró los enterizos blanco y rosado Esto fue solo una muestra de todas las compras que ha hecho la bailarina Revela así su emoción por tener pronto a su bebé en brazos Por el momento se encuentra en Argentina Está acompañando a Paolo Guerrero en su nueva etapa futbolística Pareciera, ¿no? Pareciera que está en Bol... Pero sí, sí, sí... En Bol... Y en cuanto a Jefferson... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.